Así lo cuidan a Leo Messi, el mejor jugador de todos los tiempos es custodiado por todos lados gracias a su seguridad privada ya sin descheuco. El guardaespalda de Leo no pierde pisada y lo sigue segundo a segundo, paso tras paso. ¿Qué te parece este gran cuidado sobre Leo Messi?